En ruta 188, en el kilómetro 131, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate el teléfono 11 69 74 1115 en Facebook Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín Comunicate al 226 68 98 43 en Facebook Claudio Vicentín.